Buenas, hola, buenos días chicas y chicos Mirad Como me veía ahora mismo estos dos días Durante todos los días, cada vez que salgo a la calle, así Con mis gafas de sol, mirad Son moradas Ustedes sabéis que me encanta el morado Ayer por cierto, por la mañana cuando salía A la calle para llevar mi hijo al colegio Me las tuve que poner porque no podía aguantar La brisa que había porque corría un aire aquí Un viento, que vamos Y el sol muy fuerte Me las tuve que poner porque no lo podía aguantar No podía abrir apenas ni los ojos Y hoy estoy ya mucho mejor Aunque ahora, ya que me estáis viendo Ya me habéis visto con mis gafas de sol Era para que me vierais como he estado todos los días Cada vez que salga a la calle Pues con mis gafas de sol Como estáis viendo, mirad Están chulísimas Estas son de la farmacia Sí, de la farmacia, no De la óptica Estas me las regaló mi madre Con que... Y vengo aquí a enseñaros Dos cositas o tres que he comprado ahora mismo ¿Eh? Bueno Aquí tenéis Bosque verde Mayor eficacia Disuelve Mancha Grasa Con Enzimas Bebez aceite Grasa Aceite Grasa Chocolate Cuello y puño 750 mililitros Esto que lo he visto A mi amiga Bella Lorella Con chip ¿Eh? Y le va muy bien para la ropa Y como le he visto Digo, pues mire Pues lo voy a comprar Y lo pruebo Para según que ropa con manchas más difíciles Antes de echarlo a la lavadora Le he hecho un... Como esto es con su spray ¿Eh? Pues se le echa un poquito Y a ver si le va muy bien para la mancha Porque la verdad El otro día le daba a mí un chico O algún chandador Y de aquí delante Algunas manchillas No se le quedaron bien Pues ahora lo que hago Que si veo que tiene manchas Así y más de eso Antes de meterlo a la lavadora Le he hecho esto Y cuando yo vea los resultados ¿Eh? Pues ya os lo comento ¿Cómo me va? ¿Eh? Pues si estáis... No me acuerdo lo que me ha costado No sé si ha sido dos euros y pico Vaya, caro no es Caro no es Porque esto lo puede comprar cualquiera ¿Eh? Lo puede comprar cualquiera Me he comprado Esta base vitaminada Pone gel acabado mate De Deli Plus ¿Veis? Que me han dicho Que es muy buena para las uñas Yo es que las tengo Escamadas Aquí No sé si me veis Que tengo aquí Se me sale aquí una grieta Que yo no sé ya qué hace Con esta uña Me sale una grieta Vean, la corto Me sale la grieta Se me engancha todo Yo es que de verdad Ya no sé yo lo que voy a hacer Mira la uña Como la tengo, ¿eh? Aquí como veis Está la grieta, ¿eh? Y las uñas Es que me hace falta Arreglármela Pero digo Voy a comprarme primero esto Pone Deli Plus Es que no se ve La letra tan pequeña Pero pone abajo Que va a ser vitaminada Me han dicho Y dice que es muy buena Me la voy a probar Porque yo ya no sé Que echarme las uñas ¿Eh? Y a mi edad La brochita Que no la he visto Como es A mi edad La brochita Es muy hermosa ¿Eh? ¿Eh? Y huele muy bien Que uno es lo muy bueno ¿Eh? Y me he comprado Otra cosita Este vídeo Va a ser muy cortito Pero yo sé que os va a gustar Me he comprado esto ¿Eh? Ya os diré Conforme me lo vaya poniendo Cómo me va ahí Cómo me va Pone Esto pone Nueva cobertura Más instantánea Más corrección Duradera Hola y total Efecto Para 7 días CC Cren Complección Corrector Antiedad Más base Realizadora Del tono Claro A medio El mío creo que es más clarito ¿Eh? Creo Y tiene el 15% De De Protección del sol ¿Eh? Aquí pone Total efero De Olay Combate 7 signos Del envejecimiento Primero Da Iluminosidad Mejora las manchas La superficie de la piel Segundo Nutre E hidrata Para una piel radiante Con un aspecto sano Y luminoso Tercero Esfolia suavemente Suaviza Y uniformiza La textura de la piel Cuarto Redefine Los poros Minimiza La apariencia De los poros Cinco Realiza el tono Equilibra El tono De la piel Y reduce Visiblemente La apariencia De mancha oscura Total Que la reduce La mancha oscura La reduce un poco ¿Eh? Seis Minimiza las líneas Reduce Visiblemente La apariencia De líneas De expresión Y arrugas Esta le hace mucha falta Alguna Que yo veo Siete Reafirma Reafirma Hidrata Para una apariencia De la piel Más firme ¿Con qué? Voy a abrirla Espera Espera Que tengo aquí El bolígrafo Por cierto Me ha costado 22 euros Lo he comprado En la droguería Del sándalo La esquí de estepa ¿Eh? No obstruye los poros Suave No grasa Se absorbe fácilmente La cosa que no es muy grande Pero esto tiene que durar Un montón Esto Trae 50 mililitros Pero chicas Esto tiene que durar Un montón Porque esto con un poquito Que te eche ¿Eh? Mirad Viene así En este formato Como veis Mirad Lo voy a acercar Un poquito Para este pitorrito No sé si saldrá Directamente ahora A ver si o no Yo no la he probado No sé Cómo saldrá Ahí está Los botes Esto no sé yo Cómo vendrán De falso O pues yo tuve uno De maquillaje Espera Se quedó con una toallita Y ahora lo muestro ¿Eh? Venga No me tengas tanta prisa Que es muy temprano Que de aquí a la noche Hay tiempo de todo Mirad ¿Eh? Mirad color Es clarito No es muy oscuro Va a salir un chiatazo Ahí Lo voy a difuminar Un poquito ¿Eh? Para que lo vea Ahí más o menos Espera que lo vea Yo primero ¿Eh? No se está Dominanta Esto lo queréis Por ustedes Chicas Tiene un olor Ay color Ay color Color más rico Que me encanta Me ha dicho la chica Que cubre un montón Que cubre más que la base Que yo Que la crema hidratante De Bavaria Que yo me pongo Me ha dicho a mí la chica Mirad Mirad que bonito La verdad que es precioso Tiene un brillito Que es buenísimo Luego tú si quieres Te puedes matificar Con los polvitos Matificantes Si no quieres tanto brillo Mirad También está Está recién puesta Una vez que se seca un poco Creo yo que se Perderá tanto Tanto brillo ¿Eh? Mirad La verdad que es precioso Tiene un color monísimo Mira el corte ¿Eh? Mira el corte Que está aquí Y aquí Mirad La verdad que cubre un montón Es que no me puede poner la cara Porque no Si alguna queréis Que hago un vídeo Mostrándolo en mi cara Pues me lo deseéis ¿Vale? Que yo lo hago sin problema Ay chicas que bien huele Ay que lo más rico Veo ya va perdiendo un poquito El brillo Ya Se va unificando un poquito Poquito a poco ¿Eh? Y ya va absorbiendo la piel La crema ¿Eh? Espero que os guste Yo es que como la única que tenía Era la de Bavaria Quería probar esta Que la vi el otro día Como ya lo comenté En el vídeo anterior Y Hombre porque la otra es más barata Digo pero mirad Hombre que ya tiene una cierta Una cierta edad Antes que se ponga una morrugosa Pues mirad Cositas más buenecitas Pero de esta manera Yo voy a seguir comprando la de Bavaria Porque a mí me gusta Pero Si puedo Cuando se me acabe Este me va bien Si puedo Y si no Pues más para adelante Pues me lo compro Este Si me va bien Ya digo Si me va bien ¿Eh? Ya os iré diciendo Cómo va Que ya os he dicho Que si queréis que os haga Una prueba Una prueba en mi cara De cómo me queda Sin corrector y sin nada Yo me la pongo Sin corrector y sin nada Para que me veáis el resultado Hoy no tengo corrector Ni tengo nada más Que la crema hidratante Normal Que tengo de Diadermine Y mis coloretes He puesto Y ya está Yo no me he puesto más nada hoy ¿Eh? Y me he puesto el jumbo Morado De actor Ese que hay en En Mercadona Que vale No sé si eran Dos euros Tres euros Y un britito En todo el párpado Ya está Lo único que tengo Y la El perfilado En las cejas Vale que no Vengo muy De hecho Un poquito ¿Eh? Aunque ya lo tenía aquí Espero que os guste Yo sé que muchos Me vais a decir que sí Que os guste mucho ¿Eh? Y yo sé que muchos Me vais a animar Para que me pongan la crema Para que me veáis Es que así Viéndomela a mí Como me queda Ya alguna se convencerá De comprársela para ustedes ¿O no? Lo más seguro Es que os va a gustar mucho Yo creo que sí ¿Eh? A mí me gusta mucho La cobertura Como queda Muy suave Muy bonita De un color muy mono Además que pone Complección Corrector ¿Eh? Antiedad Más base Realzadora Del tono ¿Eh? Tono medio Vaya que yo sé Que es bueno Esto es bueno Pone Consejo de aplicación O como base De maquillaje ¿Eh? Se puede usar Solo como base De maquillaje Como en tono Como en todos Los productos faciales Evitar El contacto Con los ojos Resultado visible Dos puntos Cobertura Cobertura impecable Y uniforme Para un aspecto Más joven De la piel De ahora en adelante Con que todo esto Pone la crema Vamos a ver si Cumple con todos Los requisitos Jeje Como cumpla Con todos los requisitos Que había aparecido Una niña De 16 años Jeje Jeje Bueno Que ya está Que espero Que os haya gustado El vídeo Ya ustedes Me ponen abajo Lo que veáis conveniente Si queréis que os haga un vídeo Mostrando como me queda La cara Me la junto ¿Eh? Me hago mi limpieza Primero Si ustedes me veáis Porque ustedes Me habéis visto Como me hago La limpieza Del cutie Y luego ya hago el vídeo Mostrando como me la aplico Y como queda ¿Eh? Con mis coloretitos Y eso Por lo menos Con mi colorete En mis labios ¿Eh? Venga Un besito Y hasta el próximo vídeo Chao Un beso para todos Y para todas